¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es Jesús y soy un ajolote que viene de Castillo Coral para tomar unas vacaciones en arenas ardientes muy merecidas, la verdad A mí me gusta mucho observar la playa también causar uno que otro revuelto y hacer algunas eliminaciones, si se puede hasta podría decirse que soy pro No, la verdad es que no, para nada Con suerte, lograremos hacer algunas eliminaciones ¡Excelente! ¡Ay, vaya! Pero mira la hora Me parece que ya es hora de que comencemos ¡Nos vemos luego! ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran la noche de hoy? Espero que se encuentren excelente todos y que estén listos para descansar La noche de hoy les traigo un pequeño unboxing de un objeto que estoy súper feliz de tener Es el mouse Logitech Hero G502 Y espero que este mouse les ayude a dormir la noche de hoy Igual después voy a intentar hacer el unboxing de un mazapán ¿Por qué no? A lo mejor y lo logro abrir sin romperlo Si se preguntan por qué tengo las uñas largas intento no mostrarlas porque la verdad no me gusta cómo se ven Es porque quiero hacer tapping y me encanta el tapping y no se puede con las uñas cortas Después de esto voy corriendo a cortármelas porque no las tolero Pero bueno Comencemos con el unboxing No sé si mi audio se vaya a escuchar muy muy bien porque mi micrófono solo graba en una dirección Entonces estoy tratando de grabar mi voz y el sonido del tapping al mismo tiempo lo cual es un poquito complicado pero pues por ahí vamos por ahí vamos y tal vez lo logramos si no pues solo van a escuchar los sonidos mi voz muy bajita espero eso no les cause no les cause ansiedad vamos a comenzar bueno este es un mouse que me llama mucho la atención porque incluye muchos botones programables que yo quiero para jugar Fortnite porque puedo asignarle varios ahm varias piezas de construcción o tal vez mis armas y aparte que tiene un sensor muy bueno entonces eso me va a ayudar a jugar mejor ahm soy bastante malo así que cualquier cosa que pueda beneficiarme será buena ok ah por cierto no lo he abierto o sea le levanté el sello pero es lo que hice para que sea más fácil de abrir para que sea más fácil de abrir ok la verdad nunca he hecho un unboxing en mi vida pero bueno este mouse que está diseñado para juegos que igual contiene unas pesas aquí que más adelante se las voy a mostrar para que puedas ajustar el peso del mouse y así se te haga más cómodo tiene varias pesitas que se ponen en la parte de abajo también dice que incluye el sensor Hero de hasta 16000 dpi sin suavizado ni filtros las pesas 11 botones programables y botón rueda para juegos con dos modos y la tecnología G-LightSync que es pues algo que no me va a servir por el momento que sirve para sincronizar el RGB de todos tus dispositivos de de Logitech bueno ahorita pensé que aquí se sacaba ok aquí está al revés claro este es el mouse disculpen si ese sonido fue muy fuerte si algún sonido es muy fuerte ya después lo voy a editar bueno este ya es el mouse así es como viene como con una cápsula se ve bonito no parece que se ve bonito se ve bonito se ve excelente trae una calcomanía Logitech que no tengo idea de donde la voy a pegar pero bueno luego lo descubro a lo mejor y y no duermo pensando donde la voy a pegar trae esto que será pues es como un anuncio ¿no? aquí está todos los dispositivos ah mira Fortnite claro claro eso es lo que quieren que juegue eso es lo que voy a jugar al ratito y este es el mouse pues creo que se abre por aquí ok si tiene como unos unos seguros y se levanta wow la verdad que nunca lo había visto o sea está pesado está pesado está pesado oh wow puedo hacer soniditos con se siente increíble de verdad o sea comparación de mi anterior mouse que no estaba malo per se era es es un uno Yeyan es una marca mexicana muy buena muy accesible entiendo el el sensor era un Pixar entonces entiendo que eso es como decente ¿no? claro aquí está esta es la cajita de las pesas esto no no pues esto creo que es para descargar el programa para la computadora ok bueno esta es la cajita de las pesas dejamos un poquito de tapping en ella aprovechando mis mis uñas de fiera salvaje porque no vamos a aprovecharlas a disfrutarlas mientras las tengamos ok había leído que era difícil abrir esto pero realmente no lo es claro aquí están las pesitas ok bonito estuche de plástico precioso aquí tenemos el cable es un cable de estos que tienen que están mallados que están forrados ya veremos cuánto dura luego luego si les interesa no sé les puedo hacer un review si les interesa o en no sé cuánto tiempo pero decirles qué tal me ha ido el mouse después de cierto tiempo el cable sigue muy largo sí está bastante largo está bastante largo el cable ok no no lo voy a sacar porque sí está muy largo mi escritorio es chico mi setup es pequeño es corto y la verdad es que me molesta tanto cablerío mucho mucho bueno ya lo saqué ya lo saqué ya lo desarrollé X creo que estos van a ser los soniditos más deliciosos bye bye el tapping bye el tapping aquí tenemos ok había leído que esto era metálico pero no se siente tan metálico ay creo que tiene un scroll infinito o sea este mouse hace de todo es mouse y aparte se convierte en fidget spinner claro claro que sí qué gracioso bueno aquí tenemos un botón otro botón otro botón otro botón otro botón otro botón otro aquí otro acá otro aquí otro aquí otro aquí otro aquí y el de la ruedita se siente wow de verdad se siente chido se siente bastante chido y las besitas van abajo de esto es bastante fácil de quitar porque es magnético es magnético no tiene ningún seguro o sea no sé cómo decirlo no es como esto es magnético no es como el estuche de las pesas que tiene una trabita es es por imán entonces es bastante sencillo de quitarlo ok vamos a agregarle todas las pesas porque porque quiero porque puedo porque no trato de esconder mis uñas de verdad no me gustan me dan asquito pero si no no se puede hacer tapping simplemente no me gusta el estilo de las uñas largas sin sin pintarse no ya luego si me las quiero dejar largas pues no sé me las pinto o algo pero no me gustan así y este donde va se me va a caer el brazo se me va a caer el brazo luego luego de ponerle todas estas pesitas a ver que tal se siente se siente bien creo que estoy acostumbrado a mouse a ratones pesados porque no lo siento pesado realmente no lo siento pesado pero bueno así es así es la vida solo tiene una luz rgb que es la de acá así que pues solo es una tampoco es la gran cosa tampoco es el rgb del mundo me hubiera ajustado me hubiera ajustado la verdad un poquito más estoy tratando de enchufarlo para que lo vean pero sin hacer ruido no me quiero parar no quiero hacer ruido de verdad ok ya lo logré encender se ve bien ok se ve bonito nada especial donde se cambia el dpi aquí acá allá ok o sea estos botones automáticamente vienen programados para cambiar la sensibilidad de de esta cosa pero se pueden programar todos se pueden customizar para cualquier otra cosa esta parte es de goma se siente excelente ya lo probaré y les diré si lo recomiendo pero yo creo que sí porque está excelente me gusta mucho se ve muy chido hasta ahora ya veremos luego cómo está y bueno haciendo a un lado el mouse pasemos a algo aún más importante un mazapán eso esto porque si no se durmieron con el mouse esto les va a hacer dormirse claro que sí miren qué delicado soy tengo la destreza manos desastre manos de artista manos no es por la posición en la que estoy y aparte ya venía roto ya venía roto no importa no importa le apretamos un poquito ok ya no se puede se cancela no abriría todo pero voy a hacer un desmadre aquí y en mi pecho mouse y pues no lo quiero arruinar espero tengan una excelente noche a todos ustedes que se duerman besitos a todos en sus dos mejillas y pues yo me voy a comer el mazapán porque todavía es temprano son las 12 de la noche y soy vampiro así que yo no duermo de noche voy a disfrutar del mazapán bye bye chau 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 chau